Jamón Lovers, la estrella del jamón, empresa familiar. Hola Noelia. Hola Jamón Lovers. Y en la estrella del jamón, ¿por qué elaboráis jamón? Pues porque, como puedes ver aquí abajo, en nuestra misión, para nosotros el jamón es un momento de felicidad. Nosotros asociamos el jamón a momentos de alegría, de felicidad, de compartir, de vivir experiencias con personas, en torno a una mesa, con la familia, con amigos. El jamón siempre ha estado de esa manera en nuestra vida y nos gusta transmitirlo a todo el mundo. Que la gente, cuando coma nuestro jamón, pueda sentir esa felicidad, esa alegría y vivir esas experiencias que a nosotros nos mueven a elaborar este jamón. ¿Puede haber algo más bonito que hacer esto en la vida, Miriam? Pues si esto son las preguntas a Jamón Lovers, la respuesta es claramente no. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Miriam. Gracias.